Esto pasó en la última cena donde estaba Cervoni, Osvaldo, Rafael e Ivonne Empiezan a discutir de nuevo y todos los trapitos sucios vuelven a salir Amigos y amigas, antes de la eliminación los famosos tuvieron la última cena este domingo 26 de junio Y sucedieron cosas bien interesantes Pues resulta que esta novela del beso que le dio Osvaldo a Cervoni continúa Como yo les he dicho no quiero indagar en esto, no quiero indagarlo Porque se puede tomar de muchas formas, de demasiadas formas se puede tomar todo esto Probablemente para muchos válido, sobre todo para los fans de Osvaldo Para los que van en contra de Osvaldo pues es acoso Cada quien puede interpretarlo como desee Pero no quiero indagar demasiado porque Cervoni tampoco es una blanca paloma Ni Laura, ni Daniela, ni Rafa, ni Nacho, ni Juan Nadie es una blanca paloma en esa casa Pero el punto ahora es que ambos están tratando de sacar estos trapitos sucios Porque lo que quieren conseguir es convencer a la gente de sacar a su adversario Osvaldo quiere sacar a Cervoni y Cervoni quiere sacar a Osvaldo Así las cosas y es por eso que pues hay tanto odio entre ellos Porque de esta manera pueden convencer al público Entonces pues queda en ti ya sea pues apoyar a Cervoni, apoyar a Osvaldo O mantenerte neutral En lo personal sigo pensando que los dos Pese a que son personas que han tenido pasados agresivos Creo que lo han hecho de manera muy tranquila de lo que va de la casa de los famosos Porque ninguno de los dos en ningún momento ha llevado las cosas de forma violenta O incluso a los golpes Ellos se han mantenido, han mantenido la compostura Pues como dicen en la casa si llegaran a hacer eso Los dos serían expulsados de la casa Como te lo he dicho no quiero pues participar mucho en esto Dando mi opinión sincera Pues los dos cometieron graves errores Pero siendo sinceros Esta ya es opinión propia No quieren influenciar en tu decisión Pero siendo sinceros Creo que a nadie nos gustaría pues el beso forzado Por lo tanto lo que están haciendo ambos es estrategia De momento pues si Después de que se acabó justamente el programa Empezaron a tratar de convencer al público De que ellos merecen quedarse Obviamente Cervoni defendiendo su postura Y Osvaldo defendiendo la suya Sinceramente es algo bastante difícil Yo creo y siempre lo he mantenido Que cuando pues hay un problema así Lo mejor es que uno de los dos salga por el bien de ambos O sea por el bien de Osvaldo que Cervoni salga O por el bien de Cervoni que salga Osvaldo Y saldrían pues ambos ganando Pues ya afuera se pueden tranquilizar O si uno solamente se queda adentro Pues ya no tendrá su contraparte Para pues estar discutiendo Lo que sí sucedería Es que sería un duro golpe en el ego Para la persona que salga Eso va a ser un duro golpe en el ego Si sale Cervoni pues obviamente Le va a doler mucho que Osvaldo lo haya sacado Mismo caso con Osvaldo A ellos pues tal vez no les importará Coronarse como los campeones de la casa de los famosos Pero sí les dejaría marcado eso de por vida Que su mayor rival los haya sacado Entonces yo creo que estas votaciones Si están muy inclinadas entre uno de ellos dos O se va Osvaldo o se va Cervoni Esto lo vamos a descubrir este lunes 27 de junio Y pues de esta manera cerró pues la última cena Una última cena pues yo creo que de las más conflictivas Sin duda alguna que nos dejó al borde de la silla Con ganas de querer saber más Pero lamentablemente ni en el programa Ni en el 24-7 Pues se vio que sucedió Pues ellos inteligentemente Hasta calculando el tiempo No sé de quién fue la idea Si de Osvaldo o de Cervoni Pues trataron de defender sus posturas Y obviamente tratando de convencer al público Pero yo creo que el público ya tomó una decisión He hecho varias encuestas Donde pues lamentablemente para los fans De Osvaldo va perdiendo No me sorprendería que Osvaldo sea el siguiente eliminado O pues también en una de esas Cervoni Pero bueno, ustedes qué opinan Quiero saber en tus comentarios Quién está ganando O para ti quién es el que debe de salir de la casa Quiero saber tu opinión al respecto Además de qué piensas tú De todos estos problemas que han tenido ellos dos La verdad pues Ha llegado a un punto donde ya hasta duele De que no han podido encontrar la armonía Que la única forma de encontrar la armonía Es que se salga o de la casa O Cervoni O Osvaldo Uno de los dos debe de salir Para que mínimo Ya se acabe toda esa tensión que hay entre ellos Porque si en una de esas sale Ivonne O sale Rafa Que no lo creo Es muy difícil Y cabe recordar que Rafa ganó el poder secreto Y quien gana el poder secreto Coincidentemente no sale de la casa Entonces Si se queda Cervoni Y Osvaldo dentro de la casa Van a tener muchos conflictos Entonces lo mejor es que salga uno O el otro Así de simple Y bien amigos y amigas Esto ha sido todo de momento Yo les estaré platicando Si encuentro información De lo que sucedió en esta última cena Que sin duda se puso bien interesante Y bien Porta atención Muchas gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!